El fundador del partido Acción Ciudadana conoce muy bien lo que conlleva ser diputado. Solís estuvo en una curul en el gobierno de 1994 a 1998 con el partido Liberación Nacional. Sin embargo, su posición disidente lo llevó a separarse de la agrupación. Han pasado 15 años y según dice, ahora es más flexible. Yo creo que yo con los años he entendido algunas sutilezas, superficialidades de la política, pero que sin embargo son básicas para negociar. A veces tomarse un café con un diputado ayuda a que en un asunto de fondo haya un acuerdo más fácil. Fue miembro de varias comisiones, por ejemplo, integró la Comisión de Asuntos Económicos. Ahora ve en la curul una opción de ayudar a la colectividad mediante la fluidez en la Asamblea Legislativa. Contribuir al diálogo, exterminar, espero exterminar la politiquería de la Asamblea Legislativa. En el partido el aspirante tiene su apoyo. Además, su preparación académica es bien vista por diversos sectores. Como diputado me lo imagino trabajando fuertemente en el área económica, dándole soluciones a este país para que todos los costarricenses puedan tener, digamos, oportunidad y una mejor calidad de vida. Si por la víspera de ese aquel día y por su trayectoria y por su formación académica, que es muy buena, probablemente va a ser un diputado muy bueno. Cuando fue diputado liberacionista presentó una gran cantidad de proyectos de ley, entre los que destacan reformas, artículos de la constitución política relacionados con las funciones de los magistrados. Gracias. Gracias.